El Palacete Soñado, situado en Castandiello, a 35 kilómetros de Gijón, ofrece alojamiento, conexión wifi gratuita y un restaurante. El hotel cuenta con bar, terraza y centro de spa. Se proporciona aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones cuentan con televisión de pantalla plana y algunas tienen zona de estar. También incluyen baño privado con bañera o ducha y artículos de aseo gratuitos. Las habitaciones superiores tienen bañera de hidromasaje o sauna. También hay reproductor de BBB. Este establecimiento ofrece servicio de habitaciones. El Palacete Soñado se halla a 11 kilómetros de Oviedo y a 31 kilómetros de Avilés. El aeropuerto más cercano es el de Asturias, situado a 33 kilómetros de El Palacete Soñado. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.